Muy buenas, soy el Mono Infinito y bienvenido a Modo Gaming Bienvenido al vídeo donde te explicaré cómo puedes jugar a Lost Ark, la versión rusa Así que nada, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero sería ir a la página de Lost Ark Rusia Os voy a dejar todos los links en las descripciones para que podáis hacerlo mucho más fácil Bueno, como veis, la tengo en inglés ¿Cómo lo hago esto? Bueno, con el traductor de Google de toda la vida Os aconsejo traducirlo al inglés, que es más fácil, no lo traduce muy bien al español Lo primero sería descargarnos el juego, así que le dais este botoncito y se os descargará el juego Una vez os lo descargáis, se os instalará este Game Center Se os empezará a descargar el juego y... ¡listo! Ahora vamos con el siguiente paso Necesitamos una VPN para poder acceder al juego Tenemos que hacer pensar tanto al juego como al Game Center que estamos en Rusia para poder jugar He probado un montón de VPNs, pero el que más me convence es este, Exit Lag La verdad es que es bastante sencillo de manejar Y una de las grandes ventajas que tienes es que puedes aplicar el VPN solo a las aplicaciones que tú quieras Y además tendréis una prueba gratuita de 3 días que es lo suficiente para probar en Lost Ark Para descargarlo, bueno, es muy fácil Le dais prueba gratuita de 3 días Os pedirá crear una cuenta Y una vez creada la cuenta le dais aquí a descargar Exit Lag Fácil y sencillo Y una vez configurada la VPN lo único que nos faltaría es el parche en inglés Os voy a dejar un link donde os podéis descargar este parche Y veréis que es bastante, bastante sencillo de aplicarlo Para aplicarlo lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos puesto Rusia Y le damos al botón de inglés Y ya el programa se encargará de instalar el parche Sí que os aconsejo tener esta casilla marcada para que no os dé problemas Y bueno, realizados estos 3 pasos lo único que nos falta es jugar Tener en cuenta que es un parche, no es ningún milagro Por lo que le vais a dar a jugar y seguramente tardará bastante en entrar en el juego Así que nada gente, paciencia y a disfrutar Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!